Es un reto desde todos los puntos de vista, desde el nivel deportivo, porque pienso que junto con Argentina, con Rusia, con Irán, somos las dos mejores selecciones del mundo. Yo creo que es un enfrentamiento que está esperando todo el mundo desde hace muchos años y desde el punto de vista organizativo también, porque este evento tiene que servir para marcarnos un punto de inflexión en los partidos de la selección nacional absoluta masculina, de cara a poder promocionar el deporte, a salir en los medios de comunicación.